Bueno, ahí estaba el cruce que se daba ayer en la tele y al que vos te referías, Pablo. Sí, bueno, acá hay muchas cosas para decir. Diana Conti, que es el kirchnerismo, no tiene ninguna autoridad moral para hablar de mentiras, por ejemplo, de que tal funcionario no fue a rendir cuentas al Congreso cuando durante 12 años la mentira institucionalizada fue el gran problema del kirchnerismo. Ella no puede realmente ser ahora, erigirse en la moral de la República, realmente es un disparate. De todos modos, lo que ella hace es kirchnerismo explícito. ¿Qué quiere decir esto? Politiza más la causa Maldonado. Ella lo que quiere demostrar, digo, para quien no siguió muy acerca el tema, muy en detalle, al decir que Noceti, el asesor de Patricia Burrich, estaba en el lugar de los hechos, esto lo que trata de hacer es refrendar la teoría de que Macri dio la orden o que el gobierno dio la orden de secuestrar a Maldonado. O sea, este disparate, Diana Conti lo está revistiendo por el lado del asesor de Patricia Burrich, que estaba ahí. Es verdad que Patricia Burrich nunca explicó bien ese tema, en eso tiene razón. Patricia Burrich nunca terminó de explicar bien el tema Noceti, no es verosímil. Y el pobre Abruj, que es un buen funcionario, es el secretario de Derechos Humanos, le toca el trabajo sucio y feo de ir a defender a Patricia Burrich, mientras Patricia Burrich no está dando explicaciones. Pero a ver, ¿cuál es la situación de Patricia Burrich real? Porque hasta ayer, concretamente, a mí me decían, Macri la va a bancar, en realidad, no es que la pondere tanto por el trabajo respecto, de hecho, de lo de Maldonado, si bien no tiene cuestión clara, hubo un tema comunicacional del gobierno que no dependió de Patricia Burrich, y de actitud, porque la tuvo el propio presidente Macri, digamos, interviniendo de lleno un mes después. Y Macri la va a bancar, me decían, porque hay un tema respecto a lo que es la incautación de droga, nunca se ha incautado tanta droga como en este último año, con lo cual hay un optimismo respecto de lo que puede pasar con Burrich de acá a futuro, la consideran muy trabajadora y demás. No es. Ahora, anoche, las versiones eran otras, que Patricia Burrich estaba con un pie afuera. No, ella que amenazó a renunciar, esa versión, que yo que... El problema no es Patricia Burrich, el problema es que el gobierno no vio lo de Maldonado, no lo entendió en un principio. Uno podrá explicar, entender por qué al gobierno se le pasó lo de Maldonado en términos de imaginarse que se iba a convertir en una crisis nacional y que el kirchnerismo lo iba a empujar adentro de la campaña. Pero el que no vio es el gobierno, no es Patricia Burrich. Patricia Burrich es la expresión de eso, ¿entendés? Es la, por ahí, como ministra de Seguridad y como está muy expuesta, expuso las contradicciones del propio gobierno. Pero tampoco tendría mucho sentido hacerle pagar a la ministra de Seguridad porque lo que quiere la oposición, no te ves que estás en campaña electoral encima, a pocas semanas de ir a votar. La oposición quiere la cabeza de Patricia Burrich para derrotar, para producirle un hundido al gobierno de Macri. Macri no va a ceder eso en este momento, no lo va a hacer, en plena campaña electoral no puede hacer eso. Lo que no significa ni que Patricia Burrich sea la culpable de todo lo que se equivocó el gobierno, porque el gobierno se equivocó mucho con el caso Maldonado, ni tampoco significa que respaldarla a rajatabla es porque el gobierno cree que estuvo bien y tiene razón, porque de hecho la corrieron un poco, está menos expuesta. Le dijeron que se meta de lleno a la investigación y que baje el perfil, absolutamente. Sí, lo que te dicen en el gobierno es, no, ojo, la corrimos comunicacionalmente, ella no se expone a la públicamente, pero para adentro sigue manejando todo. Porque parece que ahora le hubiesen dado todo el poder a Garabano en medio de la situación y ella no, pero en realidad hubo una experiencia... Para que se entienda, ¿sabes cuál es la discusión de fondo con el caso Maldonado? Maldonado, la discusión de fondo es si en el caso de que hubieran participado agentes de gendarmería en los hechos, cosa que no está todavía aprobada ni está aprobado lo contrario, pero en el caso de que hubiera sido así, son agentes aislados de gendarmería, no es la institución que recibe órdenes de la cúpula política como pretende el kirchnerismo. Cristina Kirchner dijo que esta es la misma gendarmería que manejaba yo, pero la gendarmería cumple órdenes, como diciendo, ¿ahora cumple órdenes de quién? De Macri, que mandó a secuestrar a Maldonado. Es un disparante, un despropósito decir eso, pero eso es lo que quiere demostrar el kirchnerismo. Y acá el error grave, en mi opinión, de Patricia Burrich fue de entrada, no decir, sí, ¿por qué no puede ser posible que dos o tres gendarmes o cuatro gendarmes hayan participado del delito de secuestro de una persona? ¿Por qué no? Sí pudo haber pasado, lo vamos a investigar. Ahí es donde falló. Ella defendió corporativamente a toda la gendarmería como que son incapaces de hacer eso. No son incapaces, porque si fueran incapaces, la policía de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y sus ex agentes, también serían incapaces de haber secuestrado a Julio López. Y se sospecha que fueron mano de obra residual la que secuestra a Julio López. Bueno, hay mucho para decir del tema de Maldonado, que en realidad son dichos y nada más, porque lo importante es saber dónde está Maldonado, no lo sabe absolutamente nadie. Nadie tiene... Nadie. Nadie. Ahora lo de los mapuches, después si querés lo comentamos. Es una cosa increíble que los mapuches manejen la investigación. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de esto, vamos a volver sobre el tema Maldonado, y por qué desde el gobierno también se piensa que el kirchnerismo quiere exponer todo el tiempo a la gendarmería, porque el tema de Nisman también mete la cola ahí entre tantos dimes y diretes, pero en concreto todavía sobre Maldonado no hay nada.